Hasta un lado Godzilla que hay un nuevo Kaiju en el pueblo y la gran diferencia es que este esconde a un humano que no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge, venimos a recomendarles el anime y el manga también Kaiju número 8 El manga ha sido creado por Naoya Matsumoto, una historia bien divertida, una sátira de género de lo que serán los desastres o mejor dicho el género del Kaiju O seres como Attack on Titan en los que nos presentan este mundo que es constantemente atacado por criaturas gigantes Y que existe este grupo de defensa que trata de salvar a la ciudad o por lo menos limpiar la ciudad después de los ataques de estos monstruos La historia se centra en Capca, este muchacho que está harto de ser parte del equipo de limpieza después de haberle prometido a la chica que le gustaba a Mina Que él iba a ser una de las personas más influyentes dentro del grupo de defensa Curiosamente Mina es la que se convirtió en la persona más importante del grupo de defensa, la mejor peleadora, la mejor directora Es aquí cuando el cuerpo de Capca es inesperadamente contaminado y ahora tiene la habilidad de transformarse en un Kaiju Y ahora Capca decide utilizar estas habilidades para poder escalar dentro de lo que sería la organización de defensa Para estar más cerca de Mina y demostrar que él es más que un sencillo aseador Este es uno de esos casos que la premisa te parezca en algo tonta pero en realidad son más inteligentes de lo que parece Si se dan cuenta el nombre del personaje principal es Capca que es obviamente una referencia al autor del libro La Metamorfosis Me gusta la animación y al mismo tiempo me encanta lo que son los diseños de las criaturas Y el detalle que ponen en lo que serían los daños que causan las consecuencias y el tratamiento que le están dando los humanos a estos monstruos Pero el manga si me ha encantado Las dos producciones tienen un nivel de energía único Siendo que realmente es una sátira de este género de los monstruos gigantes Pero la sátira tiene un enfoque más parecido al de Shin Godzilla, Shin Ultraman o Godzilla Minus One En las que estamos tratando de explorar un poco el lado humano No si, por más que nos guste ver un Kaiju destruyendo la ciudad o pelear contra robots gigantes Para las personas que viven dentro de ese mundo Eso es un desastre natural con bastantes consecuencias negativas o incluso traumáticas Que es lo que lleva a los dos personajes, tanto a Kafka como a Mina a tomar las decisiones Y las cosas que van descubriendo tras la increíble transformación de Kafka Me encanta este manga, la verdad, me estoy recomendando más el manga Porque es lo que más he visto de Kaiju número 8 El anime está muy impresionante, la animación y la música Pero recomiendo a ambos también más que nada el manga Muchas gracias por acompañarme a este review de la ruta gig Nos vemos en la próxima, dale like y suscribe